Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a todos los asistentes a este congreso de CIRNI 2021. Mi nombre es Ángel Peralta Mesa y les voy a presentar este trabajo de investigación que titulamos Eficiencia de un sistema neumático a un sistema de tracción mecánica. Como colaborador estuve al ingeniero José Ángel Pendrón Fernández y al ingeniero Félix Armando Durán Núñez, todos docentes del Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes. Bueno, lo que vamos a ver en nuestra presentación es introducción, materiales y métodos, resultados, conclusiones y recomendaciones. Último, pues nuestras referencias. En el momento actual, para comenzar, en el momento actual, la mayor parte de la energía que el planeta emplea tiene como fuente principal son los hidrocarburos. Es necesario preservar las materias primas como gas y petróleo que permiten generar una gran cantidad de insumos difundidos y que por su naturaleza tienen la capacidad de impactar a un amplio número de industrias. Y para lograr, se hace necesario identificar fuentes alternas para la generación de energía. Las condiciones climáticas cambiantes, la regulación ambiental frente a las emisiones y la posibilidad de escasez de altos precios de combustibles fósiles hacen que cada vez sea más favorable adoptar tecnologías de generación a partir de fuentes renovables no convencionales. Entonces, mencionamos a algunos investigadores como Dennis Pappin, que tuvo la idea de usar aire comprimido en 1687, que consistía en una transmisión neumática. El primer vehículo de aire comprimido de Andrew y Tessie Montaig en 1838. En 1872, el motor de aire de mercancía, que se fabricaron numerosas locomotoras. Solgato, en Italia, puso el motor de aire comprimido como una fuente viable y alternativa del coche eléctrico para uso industrial y urbano. El primer modelo experimental tenía nueve botellas de aire cargadas de 2.840 PSI por un compresor extremo externo. La velocidad máxima de este silencioso y no contaminante vehículo fue de 50 kilómetros por hora, con una autonomía aproximadamente de dos horas. Y en 1979, Terry Miller determinó que el aire comprimido era el medio de almacenamiento de energía perfecta. Ya en 1980, Carl Leysen desarrolló un motor que podía funcionar con aire. En mayo de 1987, un artículo fue publicado sobre este inventor de Ricardo Pérez Comar, de Miami. Y en el año de 1800, 2008, ya existían cerca de una docena de personas, entre ellos en Uruguay y la India, con Armando Rehuzzi y el inventor francés Winnegry, respectivamente. Bueno, con estas empresas que están desarrollando motores de aire comprimido, aplicados al transporte, además de numerosas empresas que fabrican, comercializaban motores neumáticos para su aplicación en la industria. Entonces, el objetivo e interés de esta investigación es retomar y comprobar el estudio de una tecnología que otros ya han asimilado en décadas anteriores. Y por la lucha de seguir perfeccionando el uso de energía alternativa o aire comprimido, básicamente es confirmar su eficiencia y continuar con el estudio acerca del uso de aire comprimido en diferentes aplicaciones. Como son los motores, bombas, generadores, automóviles, etc. Y llegar a prescindir de las energías contaminantes caras por energías limpias y en sistemas eficientes. Por lo anterior, en aras de prescindir con las energías contaminantes y promover las energías alternativas, se pretende verificar la eficiencia de energía en un sistema de tracción. Un sistema de tracción propuesto, que es alternativo neumático mecánico de tracción. Entonces, para tales fines, se muestra el sistema neumático de tracción que consiste de dos pistones, podemos ver ahí, pistones, sujetos con una correa por medio de una polea, que sirve para el retroceso de cada pistón y que pues no requiere resorte como en algunos otros casos, para el retroceso de cada pistón. Y, bueno, una válvula que accione un pistón a la vez, acoplado a un chasis, el sistema de que funciona bajo dos principios de física elemental, energía neumática de Pascal, que consiste en la presión del depósito y el diámetro del pistón del actuador. Y el principio de intermitencia de Tesla, que es decir, la energía neumática alterna, que consiste en accionar el eje con un piñón unidireccional. Bueno, para saber su eficiencia, se calcula la energía del depósito, del aire comprimido y la energía del desplazamiento del móvil, y así se comprueba la eficiencia del sistema de tracción neumática mecánica. El chasis se diseña con una estructura, como podemos saber en la figura, para que soporte esfuerzos, ¿verdad?, de flexión y torsión. Y se hace un análisis simple en el software de SolidWork, basado en un diseño previo de los primeros chasis del Forte. En la suspensión delantera, se determina las dimensiones de la suspensión delantera, manguete, horquillas, rótulas, con la ayuda de un sobre que es B. Es posible encontrar el centro de masa, bueno, con ese programa, el centro de masa y el centro de inercia para una movilidad estable en condiciones de uso. Bueno, y el sistema de control neumático, como podemos ver ahí el diagrama, los sensores mecánicos A1 y A2, además de controlar el movimiento alternativo de los pistones, tienen la función de acortar la distancia de la carrera de los dos pistones de potencia con un control manual. La alimentación del aire presurizado de los cilindros se controla con una válvula reguladora de caudal. La presión de alimentación del sistema neumático se regula con una unidad de mantenimiento de alta potencia y nos regula la presión, como podemos ver ahí en la imagen. Entonces, el sistema de tracción, en el que, en el sistema mecánico se utiliza un piñón de 60 milímetros con ruedas de 26 pulgadas. Esta transmisión solo es unidireccional, como el de las bicis, como se muestra en la figura. Y que soporta un par de muelles en el sistema de suspensión trasero y tiene una capacidad de adaptarse al movimiento con un par de juntas universales. La prueba en marcha se inicia y iniciamos el sistema provocando una secuencia de movimientos alternados por los medios de los dos cilindros para que gire la rueda de tracción e inicie el movimiento del móvil que tiene un peso de aproximadamente 240 kilogramos ya con todo y los operadores. El desplazamiento del móvil fue de 62 metros por un tiempo de 32 segundos. 32 segundos y pues la velocidad media en este caso pues sería de 1.9 metros por segundo. La energía de salida se calcula por medio de la energía cinética. Entonces, bueno, aquí podemos ver la energía de presión del depósito podemos determinarla con la presión del depósito y el volumen. Podemos calcular la energía. En este caso el volumen del depósito es de 0.01 metros cúbicos. y bueno, en este caso podemos observar que la energía de presión del depósito es de 12.115.57 joules. Entonces, la velocidad media es de del móvil sería de 1.9375 metros por segundo y podemos así calcular la energía cinética pues entregada, ¿verdad? Neta del móvil. Entonces, este bueno, entonces en base a los datos recabados podemos observar que la energía de salida y entre la energía de entrada pues nos va a dar unas de 4.337% por ciento de eficiencia. Entonces, aquí podemos ver aquí el el móvil. Bueno, se calculó se hicieron varias pruebas de desplazamiento y aproximadamente una media es la distancia fue fue igual, ¿verdad? En cuestión de energía pues siempre subo a 50 PSI bueno, solamente ahí se hizo una conversión bueno entonces, este pues nuestro resultado pues puede ser que nos da un 4% de eficiencia entonces, como conclusiones es que la eficiencia del sistema se puede comprobar que tiene una eficiencia del 4.33% lo cual nos demuestra que es muy ineficiente considerando que está en tema en investigación esta alternativa la energía y porque otros inventores de sistemas de aire comprimido indican que es muy eficiente de tal forma que que tal vez sea comparado con la eficiencia de costos por litros de gasolina que puede ser un tema de investigación además además de diseñar un mecanismo de tracción nueva que fue relevante para comprobar la eficiencia de los sistemas accionados por aire comprimido incluyendo el modelo de REGUSI que a diferencia de su modelo el prototipo diseñado no utiliza un resorte de restricción en cuanto al mecanismo de conversión se observa que se puede mejorar la autonomía el uso de un depósito de mayor capacidad y también un compresor que suministre presión más presión teniendo en cuenta que hay modelos con depósitos que soportan hasta 3.000 PSI para futuras investigaciones sobre este tema se puede se recomienda modelar un sistema híbrido de gasolina y aérea a presión y alcanzar cuatro los cuatro criterios de Scott Tinker para producir energía compatibilidad ambiental asequibilidad disponibilidad y fiabilidad del elemento de trabajo pues aquí están nuestras referencias y pues muchas gracias por su atención que se hagan un saludo y también que se hagan un saludo y que se hagan